¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Mekakarostry, como siempre teniendo un nuevo video y gente bienvenidos al capítulo número 7 de la campaña de Rise of the Tomb Raider Y pues la cosa se está poniendo bastante locochona gente, básicamente ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar un mapa, al menos donde nos quedamos en el capítulo pasado Hay un chingo de voces, que pedo El fuego todavía arde en los distritos externos, el último edificio de madera se consumirá El hombre de fuego gente, el hombre de fuego Ok, me voy a salir de aquí, porque todos están hablando como locos Oye, ojalá sea la última pieza que nos faltaba Huevo, arco desbloqueado Bien, ahora solo tenemos que buscar un campamento gente, para poder aplicar esto, las mejoras del arco Gia, nigga, gia Ah, mira, acá hay justo lo que necesitamos ¿Esto no? Mani, con una pistola puedo matar ardillas, típico pendejo Ay gente, pues bueno gente, recuerden que si les va a gustar la campaña no se pueden olvidar de dejar su like La excavación se ve hermosa al anochecer Cuando mueren los últimos rayos de sol Que iluminan un buen día de trabajo Luego, una a una se encienden las fogatas y el campamento se llena del aroma de carne asada Ok, mecanismo especial para que la cultura máxima Lo rechacé Rod se comió dos Tal vez la próxima vez te traiga ¿Cómo te fue en el examen de historia? Pistolas semi-automáticas, 100% completado Estar en las excavaciones contigo Sobre todo cuando me dabas un poco de tierra para excavar Me gustaba eso Oye, si las podemos utilizar A ver, espérate Daño Esta tiene más daño Pero tiene menos velocidad de recarga Capacidad de munición Tiene mucho menos Esta tiene más daño Vamos a dejarnos esta Yo no sabía que nos podíamos cambiar armas Su fusil Estos todavía no los encontramos Escopeta Estamos a tope Piolet Y Olé Chaqueta de cuero Chaqueta de remanente Bueno Los atuendos vamos a dejarnos como debe ir en la historia Y pues Me van a matar si no compro nada de esto ya Así que aumenta la cantidad de munición recolectada de los cadáveres Este Pues más o menos Los animales brillan Utilizan distinto Aumenta la cantidad de recursos fabricados Creados por el hombre obtenido de cada fuente Obtén adicional por muertes enemigos Esto nos puede funcionar Yo creo de más Bien, entonces, gente Miren nuestro nuevo arco Oh, puta madre, güey Está chingoncísimo Pues bueno, gente Como les iba diciendo Recuerden dejar su like Para apoyar esta campaña Ay, no, no, no Mochilita Bien Y por aquí no es Parece una especie de mapa Pero no puedo descifrar el texto ¿Por qué no puedo descifrar esas mamadas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se supone que voy mejorando mi lectura? Bien, es por acá Uy, 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 uy Bien, vamos por ese mapa, gente Me siento como que en un En una película de Jack Sparrow O algo así De la fuente de la juventud Toqué chingados No sé qué Lo que están buscando En el juego G, G, Party Ok, tomates Tomates, tomates Ok, pues aquí no hay nada Oh, oh, oh Ah, no Nada Y dejen ver si estaba olvidando algo No Perfecto Perfecto Venga, gente Venga Si me imagino Si es por acá Ya al final Mira, munición de fuego ¿Cómo cambio, ah? Ya no tengo las de gas Ok Está un poco complicado Ahora, este Más o menos Cómo te vas poniendo Las flechas Y que si son de poción O de fuego Y la mamada Típicos choppers Espero que no sea demasiado tarde Espero yo tampoco Que sea demasiado tarde ¿No hay algún cofre por ahí? Dios mío, no Ah, sí Mira, aquí hay Componente 2 de 4 Y aquí nada más que gallinas Ok, no hay nada Ok, no hay nada Oye, ejecución masiva Voy a intentar ser este pedo sigiloso Puta, ya la cague Puta, ya la cague Este güey se va a poner muy verguita Ay, no mames ¿Cómo vienes a una escopeta? ¿Cómo vienes a la guerra Sin cargar tu escopeta? No mames No, gente Esto tiene que ser de a huevo De a huevo Huevo, huevo, huevo Deshilo, güey Vamos a agarrar el arco, güey Con eso Headshot, headshot, headshot No disparen No Dispersense y cubran el área Maten a todo lo que se muera Y usen sus cuchillos Tenemos que portar misiones Vamos a alejarnos, gente ¿Quién podemos matar? Sin que nadie se dé cuenta Mierda, esta parte Esta parte se me va a complicar, gente Y me van a tener que tener La paciencia del mundo, güey Vamos Vamos Es que si le disparo a este güey Me van a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Nada más ir avanzando por acá? Y lo voy a lanzar O a lo mejor no matar a nadie Esa es la Mucha atención Debemos encontrar el Atlas No lo entregarán sin pelear Mierda, güey Algo ocurre A este lo puedo matar Sin que nadie lo vea Pero Bien No veo a los demás La verdad Parece despejado Ok Este güey Se quedó parado Se quedó parado Se quedó parado Ok Ok Perfecto Nadie Nadie lo vio Bien, gente Estamos En lo correcto Solo tuvimos que matar Unos pocos Ya ven Güey Creo que me emocioné Bien, lo maté demasiado rápido Guay, no la cague No mames Que estúpido Todo porque me equivoqué Botón Quise apretar Carga Ay no Qué pendejo Gente Qué pendejo Ay no No me retrasaron tanto Mira el risa Recibido Se agachó en el momento justo Bien Vamos a saquear sus cuerpos Cuerpos sexys Eso no me lo esperaba No son ingeniosos, quizá nos dejaron algunas trampas No te preocupes, mataré todo lo que se mueva Tómalo con calma Mantente alerta Espera, iré a revisar Entendido No, 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 Lara Por eso es que vamos a hacerte pedazos Así cuando lo presentas si quieres Ay, miro lo mato Ya la había hecho con madre y Lara se regresó Si no te gusta, date vuelta y mira a la pared Ok, déjeme ver Tengo que admitirlo Prefiero esto Las preguntas son molestas A huevo, cabrón Eso es usar la cabeza Mataré hasta el último que quede Tranquila, Sofía Esto es una masacre Perdemos a muchas personas Quizá tu gente ya sacrificó demasiado Es Lo que conocemos Te juzgué mal, Lara Dime cómo puedo ayudar Tengo que ponerlos a salvo Pero la entrada de las catacumbas está bloqueada Encontraré cómo entrar Ok Unas mordidillas Una forma de Bien, pues yo me voy Bien, gente Esto es como un rescate 911 Vieron cómo entré así como que Con una flecha de veneno Aquí está Tal vez pueda desbloquearla desde aquí Las catacumbas Allá estaremos a salvo Busca cómo destruir el bloqueo No puedo tirar nada desde acá Qué mamada Funcionará Flechas explosivas No mames Gente Esta vieja ya está como la del Sin sajo, güey Con sus 21.000 flechas Un botesillo de pintura Un antiguo amuleto de venado Tallado en el asta del ciervo Pudo haber sido un objeto importante Un juguete de niños Un juguete de niño Aléjense de la puerta Aléjense de la puerta Y ahora regreso Gracias, Nora Estarán a salvo en las catacumbas Sé que buscas la fuente divina Pero mi gente dará su vida Por protegerla Tu gente ya está muriendo No puedes protegerla por siempre Hemos llegado hasta aquí Me alegra que por ahora Tú y yo seamos aliadas Se reúnen en la torre Por ahora Aún tenemos gente allá Pon a salvo a los demás Te necesitarán No mames, pinche Historia se está poniendo bien épica Sí, sí Se está poniendo épica Ok, de aquí ¿Qué pedo? Hay un diario mamalón Qué huevo Tenemos algo nuevo Sí, puntos de habilidades Superviviente Crea bolsas de gran capacidad Muy sin recursos Bien Y de armas Tenemos disponible Para el arco Tiempo de tensión Y pues ya Eso es todo lo que tenemos para ti, Lara Vamos por acá Uy, uy, uy Agua es que te caes Uno, dos, tres Clara Estoy aquí Pero nos disparan desde los helicópteros Necesito que llames la atención de la Trinidad Como sea Yo me encargo Puedo hacerlo Ahorita las llamamos Por aquí Necesitamos Ay, pensé que eran Hola, putos Y ya no tengo ¿Quién más? Ay, mira Acá hay otro Ok, herramienta de mejora Perfecto ¿Quién más? ¡Uy! ¡A dónde chiquito! Bien, yo espero que sí sea por acá. Mi puntería está para llorar ahorita. La tenemos rodeada. ¡Que siga abajo! ¡Que siga abajo! ¡Uy! Le faltan bastantes mejoras a esta metralleta. ¡Uy, fuck! No me está lanzando eso. ¡Puto de mierda, güey! ¡Uf! 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 ¿Dónde está el cadáver? Ok, para dónde tengo que ir. ¿Qué es por acá? ¡Mierda, gente! Eso es todo una guerra civil. ¿Están aquí? ¡Jacob! Parece que tenemos el control. ¡Buen trabajo! ¡Los helicópteros están! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Estaban aquí. ¡Diablos! ¡Espera! ¡Voy en camino! Voy, damas, déjame... Hago en mi campamento lo que encontré. Mejora, ¿para qué? Mejora, ¿para qué? Para la escopeta. ¡Huevo! La única que podemos comprar. Y de habilidades. Muerte desde arriba. Bien. No, que chingados. Ok. Y vamos a agarrar. Mierda, ahí viene. Fuck. Bueno. Dale. Dale. Voy a matarte. Terminemos esto. Dale, puto negro. ¿Cómo me lo puedo chingar? Dale, puto. In your face. ¿Tú y yo? ¿Y qué crees? Perdiste. Vamos a hacer flechitas. Bien, aquí están estos idiotas. Nos dirigimos a las catacumbas. Necesitamos apoyo. Resilido, en camino. ¿Por qué no lanzamos algunas granas y terminamos con todo esto? No, el Atlas puede estar ahí abajo. Tiene razón. No podemos arriesgar. Pero no se rendirán sin luchar. ¿Está bien? Abramos esto. Entraremos para... ¡Está aquí! ¡Claro que estoy aquí! Ay, mira como los retó. Dale, putos. Quédense. Ven, intentalo. ¡A sne rápido! ¡Cubreme! ¡Quedes! ¡Venga, intentalo! ¡Ven, e inténtalo! ¡Vamos! ¡Ajá no te va! Fuck No tiene ni idea de con quien se están metiendo A puro arco me voy a chingar Hice una botella o algo que pueda y voy a amarrar Yo quiero matar primero al que no tiene sentido Y ya tu eres pan comido ven aca Dale puto Mierda mala idea Dale puto Bien gente Jacob se fueron Temo que esta batalla aún no termina Me contarás más sobre este lugar Te lo debemos Ven conmigo Ya me van a contar toda la sopa Venga venga En tiempos antiguos nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior ¿Con qué fin? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios La leyenda dice que aquellos que contemplen la fuente recibirán la inmortalidad Pero siempre han venido otros en busca de su poder La trinidad Sí Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo Con la fuente sus soldados serían invencibles Entonces ayúdame a encontrarla antes que ellos No es tu responsabilidad Claro que sí Mi padre dio su vida por esto No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara Solo puedes liberarlo Voy a encontrarla Con o sin tu ayuda O sea, cepillo Espera Sofía, déjame ir Tengo que hacer lo que pueda Derramaste sangre por nosotros Quiero ayudar ¿Sabes dónde está el atlas? La catedral En los archivos de abajo Pero no te seguiremos hasta allá ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros Los inmortales Matarán a cualquiera Que quiera entrar Mi padre cree que detendrán a la trinidad No puedo arriesgarme No sé Ten Toma esto Va a guiarte hacia la catedral O sea A ver Ahora me voy a topar con unos vatos Que son inmortales O al menos así Los conocen Mierda gente Esto estaba así como quedó un poquito Churrasco Pero pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Recuerden que estamos subiendo un capítulo diario De excepciones mínimas Pero casi casi va a ser diario Así que yo los espero el día de mañana con un siguiente capítulo Recuerden que no se pueden olvidar de dejar un like en este video Un comentario sobre que les va pareciendo la campaña Por ahí ustedes un consejito que tengan para las personas que se van jugando el juego Al tiempo que yo me lo voy jugando o que se lo han pasado Se los agradecería bastante Y obviamente hay gente No se olviden de suscribirse al canal si no son suscritos Para ver más videos de Rise of the Tomb Raider Y de otras campañas que estaremos trayendo en un futuro Así que sin más que decir gente Nos vemos hasta la próxima Y no se pueden perder el capítulo del día de mañana Obviamente Chau